hola qué tal gracias por ver mi vídeo esto es mario tutoriales y en el día de hoy vamos a ver cómo podemos borrar el historial de google y detenerlo para que no vuelvan a aparecer las sugerencias de las páginas que hayamos visitado esto en caso que utilicemos el celular o tablet de algún amigo y si hemos buscado algo y no queremos que lo vea o si le vamos a prestar nuestro celular y no queremos que él vea lo que hemos buscado a través de google te voy a mostrar vamos a abrir acá google y si yo le voy acá arriba donde me da la opción para buscar me va a aparecer esas opciones mario tutoriales dale me gusta y comparte suscríbete a mi canal esto lo he buscado para mostrarte un ejemplo ok ahora le vamos a atrás vamos a salirnos de acá ok y después de eso nos vamos a ir a la configuración o ajuste de nuestro celular vamos a abrir y vamos a buscar la opción que dice google como puedes ver aquí está debajo de cuenta le damos en google y después de eso le damos donde dice cuenta de google ok y aquí te vas a ir a la opción que dice datos y personalización es esta opción ok y vamos a bajar hasta donde dice actividad y rutas le vamos a dar en la primera que dice mi actividad ok esperamos un momento más allí está cargando ok y aquí te va a aparecer los lugares que hayan visitado como puedes ver allí están está todo está todo lo que hemos buscado ok aquí vamos a poder borrar lo que queramos por ejemplo lo que una sola cosa para no borrar todo le damos aquí en los tres punticos por ejemplo que al final donde dice youtube le hacen los tres punticos y le hacen borrar luego le hacen borrar nuevamente como puedes ver se ha borrado pero si va a ir acá arriba donde aparece la lupa dice buscar al final hay tres punticos le das acá y después de eso le das donde dice borrar actividad por ok y aquí vas a escoger de cuando quieres borrar esa actividad por ejemplo aquí nos aparece donde dice hoy le damos acá y nos muestra todas las fechas que podemos escoger en este caso yo voy a escoger siempre ok y aquí abajo podemos escoger después de o antes de tú escoger la fecha si quieres yo lo voy a dejar sin escoger la fecha y acá nos pregunta que dónde queremos borrar si las búsquedas de esta o de chrome en este carro le vamos a dejar todos para que se borren tanto las de google como las de chrome ok le damos en borrar y después de eso le damos en borrar nuevamente y como abajo dice se borró toda la actividad si le damos atrás vas a ver que no hay actividad totalmente se ha borrado todo ok y para evitar que se sigan guardando actividad aquí abajo dice centro de actividad como puedes ver le damos acá esperamos un momento y aquí vas a desactivar esta primera opción allí te va a mostrar otra información más le das en pausar le das nuevamente en pausar nuevamente en pausar y con eso no vas a volver a tener lo que es historial vamos a cerrar acá y vamos a abrir nuevamente y si miramos vas a ver que me aparece esto entonces lo que vas a hacer es cerrar la aplicación la vas a cerrar de acá es decir vamos a borrar toda ok y vamos a abrir nuevamente para que veas que ya no aparece la información que yo busqué ok veamos nuevamente y como puedes ver ya no aparece me aparecen sugerencias pero de lo que está en tendencia en este momento en google pero no me aparece el historial de lo que yo busqué en este celular ok amigos eso es todo el vídeo dale me gusta comenta que tal te ha parecido compártelo con tus amigos y si es nuevo en el canal suscríbete para que me sigas apoyando en próximos vídeos esto es Mario tutoriales y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego hasta luego